esto es tú dices que esto es puro fanservice si lo del animal que tiene más maniobrabilidad y más y creo que es más rápido incluso si la escoba se sentía más rápida aunque la escoba se mejora el animal no sé si lo puedes mejorar también como la escoba el animal es el animal y ya si tienes otros luego en una omisión tienes que ir obligado en uno por tierra encima de uno bueno en la última misión prácticamente creo que es pero está bonito lo de volar por aguas aquí en tu animalito místico es que win que es el de la película y win yo llevo sin ver las películas hace años ya no sé si podrías aterrizar el juego bueno ahí en las afueras pueden decir que estamos estoy ya en pura misión principal bueno ahí tienen varias cada vez que pone la bandera negra es que hay una de secundaria por ahí ok estábamos viendo una lista en el canal de frank de ige en españa top 100 mejores juegos de la historia según ige en españa y talita brother el ganador se le ha dado al celda no he visto bueno que había un montón de celdas hay un montón de juegos ahí en plan no puede ser que esto está aquí tan alto pusieron el gran tefato 5 mucho antes de cualquier otro y dices pero esto que es cuál fue el 1 se movido se movido pero luego luego ponía top 100 juegos de la historia según los lectores de hobby consolas y por supuesto 2 y 1 meto aquí el sol y número 2 y número 1 fan of fantasy 7 es que más cliché no pueden ser los lectores de hobby y consolas siempre decirles a ver si me marco una yo pero pero con participación de mi canal del chat estaría divertido hacerlo y aquí cada uno votando sí sí votando y intentando hacerlo de la manera más y objetiva que se pueda pero nos peleamos por ahí y pelea a ver seguro como decís ese como decís ese al ojo mora pero hay muchas casas que yo no he jugado tú supongo tú has jugado por ejemplo earthbound no no lo he jugado pero lo he jugado por arriba eso de pequeño claro hay un montón de juegos que yo no he jugado parece que puede ser que es un gusano no dices no es es earthworm jim a ese lo juego por encima nada más mira cambia justo te toca dale calienta que sales una rey de frank bajamos la primera es la cabra que pasa raiders primero es la cárcel a ti a ver uy ajá es esa pero es que el primero que encuentro el otro cosa con rebelión te saldrá en azul rebelión rebelión acción esperate que se me ha olvidado jugar hace semanas que no juego a la izquierda el pad rebelión vale está aquí fuera está ahí al lado de la escalera está adentro en la escalera pero porque me estás apuntando hasta aquí porque has dado a la derecha que te envía arriba que te envía la principal algo al pata arriba y es este segundo cual es no lo he visto tiene que enseñarme los dibujos el pulpo es un 7 el unicornio un 1 pues otro unicornio o sea ya ábrelo creo que ya había puesto el unicornio he tratado de sonsacarle información sobre el escritorio de Salazar pero ha sido en barro finite tengo curiosidad como aligerar las misiones de Sebastián si las haces tengo que hacer urgentemente las mierdas en Berlín pero no tengo semillas ya te lo dije ponlo en la sala de menesteres macetas ya ya saco la próxima vez que este lo hago y esta cámara a ver qué es joder a mil secretos en Hogwarts pues si no va a estar haciendo rebelión que hay que hacerle la la acción de pulso el pulso a ver acción con fringos nervioso incendio pero yo no digo a la puerta a la puerta se ha dado como ahora coño no has visto el pulsador que hay en la pared al lado del frente no estoy probando cuál era el 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 es una presión no te van a dar un atuendo de una paso 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 yo lo que quiero es acabar el juego la ya hemos echado suficientes horas a esto le di su oportunidad buen juego me gustó pero tampoco vamos a hacerle 100% podría podría Si no tuviese el Resident Evil 4 en la esquina... Qué mal rollo me da este cabrón, el que flota. Qué mal rollo me da, en serio. Al final no le haces nada. Tiene que sobrevivir hasta las películas de Harry. Realmente estás teletransportado fatal, seguro de que tienes alguna más cerca. No sé qué habré marcado, pero bueno, mientras vayamos a la principal. Ve a las cámaras de los mapas y en la cámara de los mapas tendrás ya acceso directo. Al lado, no tiene ni que ir andando. Por mapas a las secretas. No, no me dejéis directo, me dejéis ir aquí. Cámara de los mapas, da la cámara de los mapas, ahí. Ah, vale, vale, vale. ¡Rebelio! Tengo... ¡Oh! Eso es denunciable, eh. ¡Ojo! Es un mensaje de odio. Este es el partido hoy, campayo. No, estaba durmiendo, pero sí he visto el 3-1 y... Bien. No había visto nunca una actitud para la magia como la suya y llevo mucho tiempo. Tanto para el martes Liverpool. Es una maravilla tener un árbol. Y el domingo el Barça otra vez. Y luego el clásico, sí. Tal vez. El clásico donde nos ganarán otra vez. Ahí está. ¿Por qué? Eres un pesimista, tío. ¡Pero si siempre nos ganan! Tengo uno ahí en la peña que es igual que tú y yo. Me cago en la hostia y lo tengo que tener siempre al lado. ¿Es verdad o no? Me acuerdo en Liverpool, cuando nos marcaron dos. ¡Dios! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Vamos a morir aquí! No sé qué. No sé cuánto. Luego le marcamos cinco y todo calladito. ¡Ja, ja, ja, ja! Parecía sincero. Joder, pero viendo cómo jugaron en el Bernabéu y sabiendo que hay que meterle dos goles... No sé ya, eh. Y hoy en español empezando a... Si juegan igual. Con Debele y Tio Vandowski encerrados ahí poniendo los autobuses. Claro, pero autobuses pero no tenemos delanteros. Y Ancelotti dice que no quiere delanteros altos. No le gusta. Oye, hoy ha cambiado todo. Hoy se ve que a Ancelotti les ha dicho, oye, nada más podáis tirar la puerta. El español ha empezado marcando primero. Ha sido un golazo el del español, eh. Joder, si marcan dos goles en 15 minutos, ¿qué quieren que piense? No voy a pensar. No, fe, fe. Fe. Yo no tengo fe. Yo soy ateo. Yo no tengo fe en nada. Hasta el final real. ¿Cómo que voy a pensar? Oh, qué gran comienzo del partido. Dos goles en 15 minutos. Seguro que acabamos marcando cinco. Yo eso no me lo puedo imaginar. Ayer el Getafe marcó el empate al minuto 113. Y con diez jugadores. Y para decir, sí, el Real Madrid es un equipo distinto. Muy veterano y con experiencia. Y no se cagan ante un 0-2. No se caguen ante un 0-3. Vale, perfecto. Pero estoy acostumbrado a ver el fútbol y pocas veces hay equipos así. Pero ante el Barça no remontan casi nunca. Pero habrá que ver. Sí, igual el domingo van para allá y ganan 0-3, ojalá. Pero... Ya sabemos cómo son contra el Barça. 113. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué pasó en ese partido, papá? Que añadieron tanto. Bueno, era... ¿Quién era el rival? El rival era... No sé si era el Mallorca. Pero que no les dejaban jugar. Que en 20 minutos, jugaron cinco segundos. Típico del Mallorca. No sé si era el Mallorca. Exactamente. Espérate, te lo digo. El Cádiz. Era el Cádiz. Ah. No les dejó, pero nada, Juan. Nada, tío. Ah, bueno... Hubo ahí tanganas y de todo. Hubo de todo. Las mujeres en Cádiz están buenas. No sé, nunca he estado en Cádiz. Dicen que Cádiz es la ciudad más pobre de España. ¿Más qué? Pobre. Sí, puede ser. O la que más paro tiene. Alguna de esas estadísticas. Sí, el concepto de Melilla se lo pealará. Eh... ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo. Ah, tú, Campaño. Que me he estado riendo con el Goro. Porque... Está a punto de no jugar el Atomic Heart. Por no saber inglés. Por no saber inglés. Dice que el juego... El texto solo viene... En español, ¿no? Claro, eso es lo que le decimos. Digo, pero si está con voces en español. Dice, ya, pero... Aquí la versión que él tiene... El texto sale como español. No, digo, como inglés y ruso. Y le hemos dicho, ¿y cuál es el problema? Ponte las voces en español. Y que como que lo sigue probando y tal. Pero, o sea, tú suponte que... Que no. Que no está, ¿no? Ok. Pero lee el texto en inglés. Menús en inglés y esas cosas. Menús en inglés y esas cosas, dice. Sí. Y le hemos dicho, pero... Claro, claro. Es como, pero... Ok. Ponele que es verdad. ¿Qué pasa? No entiendes el texto básico en inglés. Que es una tontería. Y es como dice Desus. ¿Quién carajo lee esas mierdas? ¡Eh! Ahí está, ahí está, Mr. Goro. Sabía que lo íbamos a invocar hablando de esto. Hay que probar los botones y ya, Mr. Goro. No te eches para atrás solo por no saber inglés, chico. Es que tiene que poderse poner en español de alguna manera. Tú estás con Goro, ¿no, Campayo? Tú eres de los D. Si no está en español, no lo juego. Pues yo muchos juegos no los he jugado por estar en inglés. Pero texto, texto. Hablo de texto. Sí, sí. Bueno, a ver. Pero si la voz está en... Es que si está... Es que es raro que esté la voz y no esté el texto. Sí, sé que está en la versión más... Eh, pero... Sé que está en español doblado porque la tonta de quien mía no paraba de decirme que lo juegue en español porque le hace gracia la voz en español en ese juego. Entonces, échale huevos, dale. Texto en inglés y voces en español, dale. Pero es que eso no puede ser. Tiene que estar la opción de texto en español por ahí. Ruso e inglés. Dale, échale huevos. ¿Qué te parece más difícil leer, inglés o ruso? Ya te digo yo que inglés. Sí. El ruso, vamos, no es ni el mismo alfabeto que usamos nosotros. Sí que pone ahí que solo está en inglés y ruso, tanto el doblaje de audio como idiota, pero... ¿Pero tú dices que el doblaje era puesto en castellano? No sé. El texto de los carteles del juegos. El texto, o sea, lo que son los subtítulos y las cositas que ponen... Sí, aprieta X para abrir la caja. Ese tipo de cosas. Ustedes... Menos mal que ustedes no crecieron en LATAM como nosotros. Porque yo cuando no sabía hablar inglés, me tocó jugar... Banjo y Tui, Conker, Mario... Todos sin saber inglés. Pero legal de sus. Todos sin saber inglés y aprendiendo así, por la fuerza, en plan... ¿Qué hace la... ¿Qué hace la... Así la aprieto dos veces? Madre mía, estos... Estos españoles acomodados, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste cómo son? Yo, por ejemplo, las primeras yacuzas no las leí yo por no estar traducidas. No lo sé jugar. Por no estar traducidas. No lo sé jugar. El juego yacuzas cero por cómo está el mod. Pero los kiwami y el resto, ¿no? No. Pues por eso es útil saber inglés. No está en mi idioma. No, pues juegaba en los Hogwarts... Joder. Pues por la misma razón que yo jugaba. Los juegos no estaban en mi idioma cuando yo bebía en Caracas. ¿qué voy a hacer? no jugar al juego ¿tú crees que yo sabía pronunciar Nightmare Creatures cuando salió? yo dije, ¿qué coño es eso? no sé qué dice, pero hay un bicho en la portada y eso me gusta, hay un bicho en la portada y por detrás hay fotos de sangre y violencia lo quiero jugar claro, es que el juego está para jugar, no leer efectivamente es que yo juego juegos de leer no me jodas, un JRPG que no te sepas leer bueno, en Argentina en Argentina el nivel de inglés está parecido al de España si ya hablas de los caribeños sí que sabemos más inglés uno que sea de acción pues vale, ahí no te digo que no yo juegos de historia que me quiero enterar de la historia yo no he visto un argentino que sepa hablar inglés bien o sea, me... mirate a los futbolistas pregúntale a un futbolista argentino que hable inglés y te va a reaccionar con un español la concha la madre che, en serio que rompebola we play the very good game thank you very much para mí de esto no puedo tendría que... ay mierda a ver voy a tener que abrir el Twitch pero tú Tito cuando lo jugaste es que tenías los subs en español ¿no? ¿cuándo juegué el qué? el Atomic yo lo estaba jugando en inglés yo no... sí, yo estaba jugando en inglés con subs en español creo, pero... con subs en español creo a ver con subs en español creo espera que voy a ver el video que me pasó de sus Dibu Martínez inglés ay, Dios mío a ver Martínez, eres el héroe de toda Argentina ¿puedes sumar tus sentimientos después de eso de la noche? es un juego muy difícil antes de controlar el juego muy bien bueno, pero este juega en Inglaterra ya este juega en Inglaterra es normal pero... bueno, no, no, no porque Carlitos Tevez también jugaba en Inglaterra y es inglés ese... dolía escucharlo es verdad no, no, no no puede escuchar a este tipo ya hablas no, paso no, no, no no puede escuchar a este tipo ya hablas no el Kun jajaja 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 escuchenme escuchenme si a mí no me queda de otra o sea digamos que estamos en Caracas 1998 y me quiero jugar Yakuza y está en japonés con subtítulos en japonés o inglés yo le echo huevos te lo juro porque lo hice con los juegos de occidente lo hice uy con los juegos americanos o sea lo estaba haciendo yo no me enteré una mierda de pequeño de lo que jugaba de banjotuit y nada no me enteraba una mierda me gustaba saltar y jugar con los botoncitos que me pasé a Resident Evil 2 fue en inglés ahí tiene ¿ves? viste que exacto viste que se puede hacer deducción y lógica exacto tienes que hacer misiones principales y estás haciendo todas las mierdas ¡Pum! insignia de casa también es un trajecito de lo que hay en el cofre creo que era joder por trajecitos tú a ver ¿por qué? lo que no me está gustando es que misión principal y siempre luego me pierdo a hacer otras cosas a ver ¿qué quiero hacer? mira mira misiones sí pues creo que eran tareas explorar el castillo de Charles Brookwood ah vale ya está realmente confi- soy fan del Dibu mira Dibu Emiliano es buen portero se lo compro Emiliano es buen portero Emiliano es buen portero pero a veces dice cosas que no me gustan que no va conmigo y eso de que justo el mismo día que le dan el premio a los dos días siguiendo así creo que le metieron unos cuantos en el mismo partido y eso de que Dibu Dibu no estoy de acuerdo tampoco con el premio Dibu 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 del mundial pero bueno eso fue los premios del mundial ya está otra vez exacto los premios del mundial ya lo dieron exacto llámalo los premios del mundial 2.0 o parte 2 no tienes un telepor para ir más rápido si tengo pero yo quería disfrutar del paisaje ¿no? ah vale bueno venga va Campanio no quiere disfrutar del paisaje gente ¿qué se le va a hacer? además creo que no creo que no tengo un tele por haber se está instalando y lo voy a probar ¿cómo es? pero aún no me queda claro la versión que tiene Goro no tiene las voces en español o sea ambas cosas inglés y ruso yo entendió que tiene las voces en español y los subtítulos en inglés claro ¿y cuál es el problema? para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros para ayudarte en el chat para eso estamos los LATAM la gente de Foxfield Alto se echa a temblar cuando me ve llegar y con razón ah que es un maluado uy sé que robaste el hipocrítico acción me olvido cómo jugar es igual incendio con Fringo tú porque veo tus hechizos de fuego así como amarillos en verdes rojos como marrones no sé a qué hora eres LATAM ay dios mío esta gente no acepta mi multiculturalidad dios mío siempre igual siempre igual pero lo que se hace es que a la hora de diferenciar hispanoparlantes los LATAM controlamos más el inglés y eso que España está también cerca de Inglaterra pero bueno excusas excusas de los españolators queda más cerca Inglaterra a España que Argentina de Estados Unidos no digo más pero por ejemplo desde pequeños en la tele a vosotros nos ponen más inglés que a nosotros eso es así si no te gusta capaz es que son mis hechizos que están debidos el profesor Rookwood tenía razón esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood que andas subiendo en los talentos trabajan juntos y ahora lo miramos pero no es una alianza amistosa 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 ¿cuál capítulo? el último, recién el último capítulo de DALASTA 2 bueno no sé si ya viste la reseña pero tanto Finis y yo ya queremos que acabe DALASTA 2 estamos en plan menos mal que solo son nueve capítulos y el próximo que viene es el último qué pereza de serie voy a ver un capítulín ¿qué capítulín de DALASTA 2 espero o no? alegoro anuncios y sonido ¿cuál? aquí pues la season será DALASTA 2 que anunció DLC de la serie por cierto no lo voy a spoilear pero vi una noticia spoiler del final de temporada de DALASTA 2 que yo dije pero como ponen esto como titular es tremendo spoiler tengan cuidado es un spoiler es un cambio radical del videojuego a la serie o sea a ver cómo lo recibe la gente no pero lo que sí pueden hacer es empeorar algo que ya es malo porque si te las todos dos ya es wow insufrible imagínate decir el spoiler hacemos una encuesta hagan una encuesta en el chat y voten si digo el spoiler o no y según el resultado lo digo yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir así que a menos que quieras otra demostración de mi gran poder cinco minutos dale voten tú también campaña vota 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 haz tu parte yo no puedo votar o sí ya sabíamos que iban a por usted pero ahora sabemos y Ranrock sabe lo de los guan sí también lo capté entremos a ese castillo han votado todos que sí ¿no? a ver bueno venga va campaña me pillaste en el baño voy a decir el spoiler del campaña de la serie muy bien yo también voto que sí ah vale bueno gente voy a decir el spoiler del último capítulo lo voy a decir en cinco segundos cinco cuatro tres dos uno la actriz de voz de Ellie en el juego va a salir en la serie y resulta que es la madre de Ellie algo especial que quieras que le diga a tu mami aquí no están le dioses a morir acción a ver te lo pensé no sabes con quién te la estás animando procedo lo flipo se me ha ido el sonido cuando han dicho el resulta a campaña le pasó como a mí con Resident Evil 4 se le fue el sonido justo cuando solté el spoiler llega el tir de voz y se me corta jajajaja protego estalla voy a disfrutar mucho acción incendio un desierto como cerdos al matare reducto acción levioso no lo hagas la TMP no sé como no me interesó agarrarla no vi cómo se hace no, en la Dembo de Resident Evil 4 hay una manera de conseguir la TMP joder que rápido ya en el pueblo al final respondió el amigo Oscar o no yo creo que se dio cuenta de la barbaridad que dijo que la soltó solamente para llevar una mila contraria el típico el típico que se arde con la opinión ajena y lo que va es hacer daño en fin yo creo que es eso yo creo que le hice recapacitar sobre lo que dijo digo pero vamos a ver porque mi siguiente pregunta claro es que la siguiente pregunta ya sabes cuál es no la obvia la misma que les hacía yo con el Resident Evil 2 decía si tan malo te parece el original porque quieres un remake la mamá de Ellie será amiga de Abby mira que vi a Tito y a Franco la demo y no vi el pozo ese no sé Nike no sé y no me hagas preguntas perturbadoras no quiero esas imágenes en mi cabeza no Dios no Abby va a matar a Joel seguro en la serie vamos a ver al pobre Pedro Pascal siendo asesinado por Abby pero ya se han acabado el de las of as 1 y ya están con el 2 ya confirmaron que van a ser temporada 2 sí con el de las of as 2 ya hombre me imagino sí ya ha acabado el 1 madre mía si lo han hecho rápido esa es la forma más rápida de bajar la roca por eso está en el gym ahora la última sesión es el gym madre mía con Fringo esta chica cada semana es una nueva es una cosa nueva para ella hacerlos rápido pegarles rápido creo que son 3 3 y allí a la izquierda no lo he visto comLO 2 el tercero de la krona qué pasa con esos símbolos en la espalda al contrario de estar mirando y luego acertarles de forma sucesiva y rápida las huellas de duende van un paso por delante veamos a dónde nos conducen el almacén de magia y el origen del poder de rock parece vacío si se lo han llevado todos estaba en el arsenal y el city los primeros de la premia o no sea lo que sea tenemos que encontrarlo antes que ellos dónde está ese retrato rebelión oí algo esperaba que fuera usted los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia y han abierto una especie de recipiente no la cosa es más desesperada de lo que me temía si como le dijiste a percival un duende de su cámara dominaba una magia poderosa es que han aprendido y eso no puede ser mi señor saben que era guardián randro que ha usado ese término esto no tiene sentido como ya lo hablaremos después ahora mismo debes completar la próxima prueba solo dígame a dónde debo ir el poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo las pruebas servirán para eso el poder sin conocimiento es muy peligroso en manos equivocadas solo tenemos que ser más listos que ran rock y que mi desdichado tocayo de acuerdo profesor dígame a dónde debo ir te mostraré el camino el profesor fig debe dejarte ahora iría con usted si pudiera aguardaré su regreso en la cámara suscríbete ¡Acción! ¡Acción! ¡WimGardium Leviosa! ¡Ay! ¡También alimentarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Acción! ¿Qué pasa, Tito? No sé muy bien cómo hacer esto Digo, ya el tío se lo ha roto el micro, ¿verdad? Hace un siglo que no hablas Estoy pensando Igual, se mueve El cubo se mueve cuando está así invisible Y si pasas por el portal se vuelve una torreta ¡Acción! ¡WimGardium Leviosa! No, no, no No hagas eso, ahora no lo puedes mover ¡Acción! ¡WimGardium Leviosa! ¡Acción! ¡WimGardium Leviosa! ¡WimGardium Leviosa! ¡Ahí no es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya está! Y ahora pasa por el portal ¡Ahí no es! 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 Joder, suyo es el juego con todas las secundarias son sigo 33 horas revisa en mi steam cuántos meses de mi steam para que veas cuántas horas tengo en este no sé no sé no sé cuántas horas tengo pero si es largo pues tanto en milan como en tornaham los veo como rivales asequibles pero yo en tu biblioteca no veré este porque tú lo tienes con tu amigo esa columna me corta el paso tengo que moverla cierto pero yo no te lo veo me la quieres ver no te lo veo aún masculino 21 horas no te veo no te veo el pene yo he hecho bastante secundarias no todas y creo que ya no voy a hacer más secundaria ya me cansé para tu vida recién y también porque si no me estoy viciando todo el día pero con ella las de sebastián altas tienen ahí los hechizos oscuros puto si se va a hacer hacia no me salen todavía aunque no pero lo que pasa es que has pasado de ella la lechuza te ha llegado vale 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 acción wingardium leviosa wingardium suena a nombre de neerlandés este me va a atacar a mí me decepcionó esto porque es que es igual que la primera prueba y bueno es que es un reciclaje por completo luego la tercera que para mí es lo mejor del juego menos si canta mi imaginación un poco con la tercera prueba es que ninguna chica me ha llamado a eso todavía todavía no hay tiempo estaba pensando en una manera de hacer el ranking que quiere hacer en el canal ahora les explico que se me ocurrió se me ocurrió agarrar todos los juegos que mencionó y g n escoger cuáles consideramos los importantes históricos deberíamos tener como unos parámetros de de si te deberíamos meter juegos muy modernos como The Witcher 3 ¿tú pondrías una lista de top 100 juegos de la historia mejores de la historia tu podrías de The Witcher 3 campayo? es que es para empezar y es un juego que a mí ni me gusta ¿sabes? pero eso ya es por gustos claro por eso es que quieras pero 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 es por tu gusto pero tú dirías que es un mal juego no pero no yo no diría que es un mal juego pero por eso imagínate si no te no te gusta y aún no dices que es un mal juego claro claro la idea es que lo hagamos entre mucha gente del canal si es posible pero vosotros decís el Metal Gear Solid y a mí no me gusta el Metal Gear Solid claro por eso es que tiene que ser es un mal juego pero a mí no me gusta ¿qué quieres que te diga? por eso es que tiene ok pero entre muchas cosas nos vamos a basar en aunque el juego no te guste hay que tener en cuenta el impacto el impacto que tuvo en la industria popularidad puntuaciones medias etcétera o sea a mí no me gusta Minecraft y lo jugué una vez en 2011 y lo apague a los 10 minutos dije esto es una basura no es para mí bien se me ocurriría a mí decir ah Minecraft no merece estar en una industria claro que no porque conozco la importancia de Minecraft a ver si al final me vas a poner League of Legends oye pero no es ninguna pendejada poner League of Legends porque es un juego que ha impactado y que sabes si a la gente le gusta Fortnite Fortnite no eso no entra eso no entra eso no entra hubiera tenido un impacto en la industria joder yo te digo sí la verdad que sí es complicado por eso es que hay que hacer esto nos tenemos que basar en muchas cosas y primero haré una lista de una tier list con rango rango S rango A rango B rango C etcétera y de rango de arriba abajo los de rango S serán los top 10 primeros juegos por ejemplo y los del rango más abajo serán los 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 que vayan abajo los primeros 10 ¿se entiende? cuando no me gusta algo en ese objetivo por eso estoy diciendo que hay que hacerlo entre todos porque si es si es mi lista no entra ni Fornite ni Minecraft ni The Witcher 3 pero que la lista de IGN tenga GTA 5 y luego 20 puestos 20 puestos después GTA San Andreas eso en serio yo que sé con tener un juego de la saga no es suficiente también también es una pregunta que iba a hacer deberíamos escoger solamente un juego de una franquicia o ponernos en plan estúpidos y poner ay pues me gusta Breath of the Wild y Link of the Past y Wind Waker es que también me pareció absurdo y Free Fire exacto y Free Fire el Nomad Sky también tuvo impacto jajaja joder pues yo creo que será una mezcla de las opiniones de la gente seguidora del canal y y mis protasas aceleraciones esta parte a mi me rayó un poco si estoy intentando averiguar qué coño hacer y bueno tienes que ir a la izquierda sabes tienes que ir al camino de la izquierda pero intentar hacer lo más objetivo posible también tienes que ir para allá tienes que poner el portal que mira a ese lado claro pero solo se mueve en una dirección ya pero si te das cuenta te puedes meter a donde donde le estás pegando te puedes meter allí y darle otra vez darle otra vez es colecua qué opinas de las mujeres tienes que ser más específico es como es como si te pregunto tú qué opinas de los hombres son unos cerdos hombre eso es cierto mierda como de estas mierda con fringo incendio acción yo por lo general soy fan de las mujeres me gustan me caen bien no todas eh cuidado más de que le gustan los sensibles y luego solo quiere ver un clero duro que viene otro invisible tienes que cruzar el portal para verlo ah vale acción con fringo la pelea final va a ser así tener que estar cruzando el portal sin parar qué bien acción vingardium leviosa yo supongo que la columna la tengo que poner aquí para impulsarme bueno no me acuerdo si era ahí o desde arriba o desde arriba estaba ya no lo sé claro pero desde ahí no ves el puente acción es que las cruza por el portal no tienes que estar cruzando la por el portal no, no, no llegas es que donde estaba al principio tienes que llevarla hay que cruzar de la otra manera así con el leviosa con el levioso joder quita acción he hecho leviosa no leviosa leviosa pero el azul tío el azul donde estaba antes vingardium leviosa antes de aquí no cruces por el puto portal yo no he cruzado no he cruzado el objeto tú me dijiste que lo ponga aquí no, yo te dije donde estaba al principio del todo arriba de las escaleras aquí arriba de las escaleras pero luego yo no alcanzo hazlo visible para poder subir al revés cruza al revés puta madre es que tío ¿no te das cuenta desde abajo que no estaba? no no me quedo aquí yo creo que has cruzado tantas veces con el portal por ahí que lo has rayado por cruzar tantas veces con el pilar por el portal vale tiene que aparecer el puente pero no está apareciendo hay que estar las dos cosas visibles aquí lo están pero la caja no claro porque la caja la tengo que pasar por el caso de una vez ya la has pasado 800 veces pues a saber no había que pasarla ninguna da igual la has dejado igual la has dejado igual la has dejado igual No, no, no. Ok, se tiene que cambiar la columna y que se quede igual el puente. Mueve el puente ahora. Ahora pilla la columna y vamos a pasarla por aquí. No. Así. La verdad es que has pasado por lo mismo si te has pasado. Yo lo que no entiendo es por qué me está cambiando. ¿Por qué no cambia? ¡Acción! ¡Guardium Leviosa! ¡Ah! Ya entendi. ¡Es un viejo! Espera, espera. Entendi, ya entendi. ¡Acción! ¡Guardium Leviosa! ¡Aquí! ¡Acción! ¡Guardium Leviosa! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Ya me confundiste. ¡Aquí estamos! Y ahora esto. ¡Ah, mierda! Vale. Pero ahora solo tienes que cruzar el puente. Cruza el portal. Ya está. Cruza el portal. No, no. Vuelve a dejarlo como estaba. Pero el portal desaparece, ¿ves? El puente desaparece. Para que sea... Para que sea... Es que me hace gracia Que siempre estás probando lo mismo En vez de probar cosas diferentes Siempre estás probando lo mismo Pero si es solamente Alinearme en el puente Lo que pasa es que me raya la mierda esta de Azul o rojo Ok Y ahora Voy a ver esta Y ahora está invisible otra vez El puente No es correcto Pero si lo muevo no lo estará Cuando el puente está invisible como ahora La columna tiene que estar invisible también Vale Entonces hagamos invisible la columna Tienes que ir cruzando la columna Hasta que estén las dos cosas invisibles O las dos cosas visibles Se cruza por el otro lado Pero ya da igual eso Cruza la puta columna Joder Tito Para que tengas otra puta vuelta Porque me has dicho Que ambas cosas tienen que estar Visibles o invisibles Claro Y haciendo eso Va a ser Va a hacerse Tendrás que cruzar El puto cubo Por el portal Para hacerlo No pegar vueltas en círculo Hasta que milagrosamente se ponga Ponte el puto hechizo bien En vez de hacer el actio Tío Levioso Accio Wingardium Leviosa No ves que no Es que no lo entiendo Porque no miras antes de ponerte Porque si se pone No lo puedo agarrar No ves que está el puente hecho Y eso Está así Ya lo sé Pero luego giras Accio Wingardium Leviosa No miras nunca al puente ¿Cómo vas a saber si está o no está? No miras para arriba Para ver si está o no está ¿Cómo lo sabes? ¿Qué milagro? Porque no se aprecia No se aprecia Mira ves Ahora es este puente Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Porque así sigue invisible Claro Entonces ¿Cómo sé yo Si se va a poner invisible? No Es lo que No estoy entendiendo No entiendo nada Accio Wingardium Leviosa Lo ves Así está bien Cruza antes el pilar En vez de tú ¿Por qué cruzas tú primero? Que cruce primero el pilar Así dices Accio Wingardium Leviosa Levioso Accio Wingardium Leviosa La mecánica del puzzle No la he viendo Es que no miras No miras Tío Mira Están los dos Accio Perfecto Ya has avanzado un poco Harán las dos cosas invisibles No miras el puto puente ¿Cómo vas a saber Si está o no está? Wingardium Leviosa No No cruces el Madre de Dios Es que no te explicas bien No te explicas nada bien Tienes una puta cosa hecha Y la jodes Yo lo flipo contigo A ver Esto Es invisible El puente también Y el puente Y el puente también Pues perfecto Lleva el cubo arriba Y gíralo Ya está Exacto Mira que fácil es Pues si Facilísimo Si ya está La polla Para hacer un puto puente Con el Tito Let's go Y los que quedan Aquí hay una columna Pero sin cornisa Cerca a la que agarrarme Oh my god ¿Qué? Tíralo otra vez No te tires Tíralo No me iba a tirar No me iba a tirar La mejor versión es la de Nintendo DS Sí Si quieres La Master Quest Es la más difícil La Eucarina Master Quest La más difícil Y tienes Un templo extra Las campañas Las campañas se lo hizo First Time Es la más difícil Es la otra también No es que sea más difícil Es que tiene una dificultad normal El Master Quest Es que la otra No muere en todo el juego Es la normal No muere en todo el juego Da igual que sea tu primera vez Igualmente puede jugar la E3DS Tampoco Se ve mejor los colores Y tal Le dieron unos filtros No sé si la de 3DS Tiene el Master Quest O no No lo recuerdo No lo sé Yo lo que sé Es que te vale la pena Solamente para hacer El Templo de Agua Ya te vale la pena Jugar la versión de DS Solo por eso Porque yo estuviera Con el Templo de Agua Y era un dolor de huevos Estar Aprendiendo Start Quitarte las botas Cada 30 segundos En cambio en la versión de DS Solamente es un botón Equipar Y desequipar Entonces All good A mi me gusta Zelda Link to the Past Me gustó ese juego Me sigue pareciendo Bonito el Pixel Art Cuidado que tienes que ir Como te dije Cruzando el portal Para grabar Si posible Si porque viene invisible Protego Spice Acción Leviosa Incendio Con Fringo Incendio Con Fringo Incendio Con Fringo Incendio Incendio Con Fringo Y eso Te mandaron a la chucha Jamás he visto eso ¿A ti te pasó eso? No, creo que no ¡Acción! ¡Leviosho! ¡Acción! ¡Compringo! ¡Incendio! Estás cayendo más que en el gulón Es que yo te he jurado que hay paredes invisibles ahí Es mi primera vez en todo juego que me estoy cayendo así ¡Jajaja! ¡Madre mía! Normalmente sólo tienes que chutarle el ataque Tenemos alguno más, ¿no? No me quiero hacer un lío Ya, pero quítate el accio y el levioso con las estas cosas ¡Estás fácil! ¡Levioso! ¡Acción! 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 ¡Vamos! Con Fringo Protego, desmayo Acción Incendio, con Fringo, acción Y... sí Uy, estoy guardando con ese Ahora es que bonito que no se ve Con Fringo Incendio 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 Acción Me acuerdo que esto me lo dice mientras estaba sonando el armozón o el trabajo y yo, ola, usted de lo que va a hacer ¿Qué otro ataque le podría hacer daño a usted? Protego, desmayo Ahí llega a la derecha, con el saco de la derecha Incendio Con Fringo Incendio ¿Por qué no se lo debo yo, dale? Espacio Incendio Con Fringo Protego Desmayo Acción Desmayo Con Fringo Date una vuelta y comete para hacer las cosas blancas Y que no se me hagan Desmayo Protego Desmayo Con Fringo Con Fringo Desmayo Incendio Protego Desmayo Acción Incendio Acción 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 Con Fringo Con Fringo Incendio Acción 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 Otra Trabajo Acción Acción Esco lucro Acción Ah Acción Dej Acción ¿Qué le pasó? ¡Suscríbete al canal! Bueno, es un personaje de Assassin's Creed. ¡Suscríbete al canal! ¡Isidora! ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. ¿Qué fue eso? Esta magia es desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener. Los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora. Gracias. ¿Qué era eso? ¿Magia negra? No, la magia antigua que usas tú también, solo que la ha usado para quitarle el dolor a su padre. Oh, para curar a la hija de este. Ok, ya me acuerdo. Percibarla. Espera, te. Espera, tada. En... En... En Hogwarts. Deja de traer la misión también del Sebastián Tengo que encontrar una serie para volver a la cámara de los mapas Ah, vale Sí, hablar Hablar con el tipo del cuadro No, si estaba... Tienes que volver a la cámara de los mapas Quito Eso intento hacer Era para abajo, ¿no? ¿Has salido o qué? ¿No estabas ya? Pregunto, ¿eh? ¿De dónde vienes? De aquí abajo, pero aquí ya no hay nada Estas son las pruebas, ¿ves? Aquí ya... Ah, mira, sí, se van hasta ahí ¡Ey! ¡Ha vuelto! Y de una pieza nada menos One Piece Esta semana no hubo One Piece esta semana pasada Con la que lo dices No acabará nunca la One Piece A mí me ha hecho gracia la idea de jugar Resident Evil 4 en español Eso sí que no tendría ningún sentido Lo sé, lo sé Porque en ese caso Leon podría entender a los ganados No sé Y cuando está en la casa del primer tipo No habría problema de comunicación Y por ser inglés no puede aprender español Es un poco raro Es un poco raro, la verdad No habría problema de comunicación A ver, Sebastián Sí, sí, te la he leído automáticamente la lechuza Ya te la he leído Ah, vale Mira, Sebastián, justo Va para allá Y ahora vas a aprender Crucia Ok Mira a ver los talentos Quiero ver qué tienes Esto Ok Me han pedido que le enseñe el encantamiento explosivo Bombarda Cuando haya completado las tareas que le he enviado Hable conmigo después de clase Eso es Estoy avanzando mucho con estas insignias A ver Este reto de las llaves de Teda No está yendo muy bien El mío fue un coñazo encontrar la última ¿Dónde coño estarás? Mira, pues un montón en principales y en hechizos En el arte de los oscuras Al final Pues en el arte de los oscuras viene bien ¿Eh? Sí Pero mira lo que hacen La primera que me pondría es que los enemigos malditos sufren más daño Pues esta Esa es que causa a todos los malditos daño Está bien Para hacer las batallas más rápido Tienes que ir maldiciéndolos Lo único Luego está esta que es el enemigo que sufre las maldiciones durante más tiempo Arriba del todo que era Cuando vences a un enemigo maldito te curas una parte de la salud Te curas No, por ahora no Busca otras antes Eso es buenísima, tío Lo que pasa es que solo la lavada cadávera te lo dan casi al final del puto juego Pero todos los enemigos malditos mueren a la vez, tío Esa Te haces las batallas en un click, ¿sabes? Mira, los enemigos malditos reciben más daño La de esa No ¿Sí? Sí, lo suponía Sí, pero con el arresto momentum, ¿no? Arresto momentum afecta a los enemigos igual que una maldición Ah, tiene como dos efectos La misma habilidad tiene dos efectos Esta es Desmayus afecta a los enemigos igual que una maldición Los enemigos malditos reciben más daño Dale Flipendo afecta a los enemigos, Joan Los enemigos malditos reciben más daño Pero es que eso tienes que hacer flipendo Y no creo que lo uses mucho Esta es dominio de difindo Difindo corta a los enemigos que ganan y atacan tú Yo la haría Yo la tenía, vamos Lo que pasa es que también tenía todas las de sigilo Las de sigilo son buenas, tío A ver También Cuando vas a ir a un campamento de enanos En la última La última, la última La de arriba del todo Petríficos totales se extiende a un área Y puede afectar a los enemigos cercanos Sí Te cargas a dos en un momento, tío O tres O sea, a ver si están muy cerca Es ahí, es ahí La misión, ¿no? Sí, era ahí Era ahí donde era de esperar Entonces se te ha puesto la otra La misión principal Ya Estás aquí Qué bien Recibí tu lechuza ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros Por desgracia Solo un Gond conoce la ubicación A lo mejor ¿Tú? Supongo que vale la pena Yo sé dónde está Te guiaré Está por aquí Mantente alerta Nunca se sabe quién está mirando Aunque eso no nos ha detenido antes Estrictamente hablando, sí Nos cogieron Maldito poltergeist Qué molestia Ahí está Buena suerte ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Ominis ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora? Se va Te debo una disculpa, Ominis Antes no dije toda la... Quería que tuviese un sitio seguro Donde practicar hechizos Para intent... Tiene sentido, supongo No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí Estábamos hablando del fundador de... Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar Espera No Claro que no Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua Ella pensaba como yo De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Saladá Oyó hablar de este escriptorium y pensó... Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder Siento lo de tu tía La tía Noctua siguió este camino No sabes si se repetirá la historia Además... Y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastián sobre Anne Ya veo lo que has hecho aquí Y lo confío... Muy bien, te contaré lo que sé Trae a Sebastián, me esperaré Espero que no nos arrepintamos de esto ¡Sebastián! Por aquí Con fringo Estos braseros dan acceso al script ¿Y ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír Abrir la entrada tiene algo que ver con el número de tres Bueno, tres cabezas piensan... 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 Es que dos cabezas piensan mejor que una Vale Y por esa lógica, tres son mejor que dos Matemáticas, hominis Tres cabezas piensan... Tres cabezas piensan... ¿No será demasiado peligroso? Tres cabezas piensan... Reparo Los restos formaban un relieve de alguien frente a una serpiente Esa debe de ser la voz que oigo ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve Hablo Parcel Puedo hablar... Ojalá todos los de Slytherin... La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a... Espero que te lo estés... No veo por qué detener... Es irónico Cuando me fui de casa No puedo creer lo que estoy haciendo Ha funcionado Posees una habilidad muy rara, hominis Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar ¿Entre nosotros dos? Es que... Da igual No hay forma segura de avanzar Como un laberinto Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver La puerta por la que venimos está cerrada Y hay más de una puerta por delante Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas ¡Rebelio! ¡Con Fringo! Tengo que concentrarme La tía Noctua dijo lo mismo Quizás se necesite práctica Haciendo coincidir los símbolos ¡Rebelio! No sé ni cómo lo dije Buen trabajo No estaba atento Noctua habla de arduos desafíos Pero también de recompensas La primera parte Pero es simplemente que en la puerta te pone dos simbolitos Y... Y tú en la fuente pones los dos simbolitos No es nada del otro mundo Va ¡Rebelio! Solo escuché recompensas Adelante A ver Como un pedio un triángulo, ¿no? Usa el Lumos Tía, para ver mejor Lumos Seguro que algunos símbolos coinciden Hay más por resolver ahí delante Busca en cada pasillo Puede que no sea obvio cuál lleva a dónde Esta entrada de diario Habla de placerse Y de no ser bienvenida ¡Lumos! Pobre tía Noctua ¿Qué tal Lumos? Será, ok Oye, eso ya lo has hecho Eso ya lo has hecho Hay que encontrar otra fuente Hay que encontrar otra fuente Desde el pente de atrás Ahí, ven a andar Vale Era el pececito Y un triángulo en la otra puerta también Otra puerta A lo mejor no es esta Y en la otra Parece que a Slytherin le gustaban los huecos Es una cosa de familia Mírate en un espejo, Sebastián Cuidado, si tardas la serpiente te muerde Nada, tienes que hacer la de la puerta al lado Vale, círculo y serpiente Y ahora en la otra sí que tendrás que hacer Especial triángulo En la que encuentras ahí dentro Buen trabajo ¿Otra? No es muy hospitalario, que digamos Excelente trabajo ¡Lumos! Estamos un paso más cerca del Escriptorium Ominis Tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia Así es Por eso era mi persona favorita en el mundo entero Tu tía es una loca He visto algo al frente Algo preocupante La puerta Creo que estamos atrapados Otra vez Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros Cruxio Ominis Un esqueleto Y la última entrada del diario de Noctua Habla de estar atrapada aquí Por una maldición imperdonable Aquí es donde murió Y donde moriremos nosotros No debería haberos hecho caso Ominis Siento mucho lo de tu tía Pero sé lo que hay que hacer No será un camino de rosas Dices que sabes que Caras torturadas en la puerta Y Cruxio grabado en la piedra Creo que si la Por eso murió Noctua No tenía nadie a quien lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis Le pre... Parece algo molesto Bien Ojalá tuviéramos suerte líquida Todo esto podría haberse evitado Ominis Salazar Slytherin sí Os oí a ti y a Sebastián Y no pienso hacerlo La maldición cruzó... Sebastián me contó un poco De lo que pasó cuando eras joven Debí imaginar que te lo contaría Soy tan culpable como... Las maldiciones imperdonables no funcionan si no se desean de verdad Tenía que querer causar... Ese hechizo es la razón por la que ya no me queda familia Sebastián y tú... Si usas Cruxio te arrepentirás para siempre ¿Qué hacemos ahora? Ominis no... Ridículo Como si morir aquí fuera mejor... Eso depende de nosotros Puedo enseñarte Cruxio... Espera No me dijiste que supieras lanzar Cruxio Porque no la conozco bien Ominis sí, pero no nos ha dejado otra opción No pretendo seguir los pasos de No... Podría lanzarla si no hay más remedio Quiero aprender la maldición Y creo que es mejor que te la lance a ti Muy bien Si eso es lo que quieres Para lanzar el chico Qué cabrón que eres, tío Yo elegí... Quiero aprenderla, pero lánzamela a mí Joder, tío Qué temor a él Esa puta es el tío Hombre, Slytherin Joder, yo soy Slytherin ¿Listo? Listo ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Habría... Rebelio He hecho cualquier cosa Pero sobreviviré Sigamos adelante Le dolió, ¿eh? Lo conseguimos El escriptorium de Salazar Slytherin No me puedo creer que estemos aquí No me puedo creer que estemos aquí No me puedo creer que estemos aquí ¿Qué es lo que hago con los libros? ¿Qué es lo que hago con los libros? ¿Qué es lo que hago con los libros? Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura. Entendido. Siento mucho lo de tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto agradezco saber lo que le pasó. Gracias. Listo, ya tenemos... Gracias. Tienes ahí las tres rayas, esas hacen un montón de daño. Quítate el incendio y usa mejor las tres rayas en la que luchas. Sí, el difindo hace mucho más daño que el incendio y se lanza lejos. Pues nos deja cámara lenta a los enemigos. Los congela. ¿Qué es lo que hago con los libros? ¿Qué es lo que hago con los libros? El bombarda es ser un buen hechizo. Aprende el hechizo de bombarda. ¿Qué es lo que hago con los libros? Sí, pero me están mandando hacer otras cosas. Lo haré luego. Es capturar dos animales, creo que era. Con el saco. Y ya está. Ese me aburre. Además que ya se me olvidó cómo hacer eso. ¿Cómo era? Le das al hechizo del saco y luego va haciendo una... ¿Cómo se llamaba ese hechizo? ¿No te acuerdas? En hechizos está ahí un saco. Es el único que es una mochila. Ah, vale, vale. Ok. Sí. Easy. Eso lo puedo hacer en cualquier momento. No sé. Todas estas no tendrían que ser principales. Las del Poppy, la de la Negra y Sebastian. Hay muchas que son principales. Tendrían que ser secundarias. ¿Está bien, Highwind? Nati me contó lo que hicisteis. Highwind. ¿Sabes? No te creo. ¿Qué? Por aquí. Corre, corre. Síguela, síguela. Mira, centauros. Centauro, con cuidado. Con cuidado, pues vamos en sí, lo puedes de estúpida. No la pases las coñes. Es un castillo entero y preferís merodear. ¿Por qué no se tapa ella? Que no son enemigos los centauros. ¡Ah! ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí? Al ritmo que hacen los coolers, bro, yo creo que sí. No tenemos nada que ver con ellos. Espero que no, bro. Si acaso lo que queremos es detenerlos. No hay ganas de acabarla ya. Por vuestro bien, espero que sea cierto. Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores. Para que va por la mitad del juego. ¡Difindo! Todo un encanto. Podría haber sido peor. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos. Y los furtivos no ayudan, precisamente. ¿Pero por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hosnid. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén racelosos. Pero ya lo tienes, Goro. Te lo tienes instalado. Lo llegaste a empezar. Te quedo ahí con el bolón. Yo me vicié tanto este como el bolón. Yo también me he dado cuenta. Es como si hubiera algo raro en el agua. Qué raro. ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un vistazo. Si los furtivos estuvieron por aquí, quizás descubramos el motivo. Os está esa auto engañando con el bolón. ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se...? Y mi relación con él. Pieles. Pobresa. Aún está humeante. No pueden haber ido muy lejos. El yunque. El yunque. Jajaja. Dios mío. Ustedes vieron mi reseña de bolón, ¿no? No sé. Si eso es gustar. Si el que vea esa reseña diga. Miren, le gustó el juego. Pero yo no sé qué decir. Eres un mentiroso. Soy un mentiroso, pero... No sabes ni lo que sientes. Ya, ya, ya. Soy un alienado. Busca indicios deportivos. A ver... Rebelio. Rebelio. Que la falsíe, ojo. Falciando reseñas. Sí que sí. Y los demás... Tú pon... Wulong reseñas. Y también hay... Y no soy el único hateándolas, eh. No digo nada más. Youtubers... Esos son los putos fanboys de Fransower. Claro, claro. Youtubers normales, eh. No gente pagada. También diciendo que es malísimo. Es metal duende. Parece fuera de lugar para unos furtivos. Debería comentárselo a Poppy. ¿Cuántos dolamos? ¿Algo interesante? Los furtivos... Espero que tenga uno ahí... Que se llame Tito 64. Acre lo hatea que no veas. Lo tendría que ver. Y eso que no vi la realidad. La voy a ver. Otro que no sabe. Solo Merlin sabe lo que está pasando aquí. Pero bueno, si tú también ponías esa pared de juego. Tengo un mal presentimiento. Mejora. Solo porque tiene momentos disfrutables... No significa que sea buen juego. ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? Joder, cada mapita es lo mismo tú. Imagínate que Elden Ring... O cualquier otro Souls... Sea así. Los odiarías también. Aunque no hay criaturas... ¿Qué andarán haciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco. No se alegrarán de vernos. Usamos el encantamiento de... Cerverín a Cerverín sí le gusta, eh. Desde aquí es difícil saberlo. Inspeccionemos mejor el terreno. Eso es. Sin hacer el menor ruido. Así es. Hagamos unas cuantas muertes en sigilo. No. Petríficos totales. Crece. Ninguno nos intimidan tus decisiones impulsivas. Sobre todo aquella que hizo que acabara. No. He oído centauros más silenciosos. Me dio. Otro ruido. ¿Quién anda por ahí? Si, eh. Sigil... Ahora Alberto... Aún no lo pasó. El que te deja el culo abierto. ¡Oh! Mucho tiempo con Nike Mucho tiempo con Nike Lo siento Goro, perdón por eso Me lo pegó el Necroxion Me lo pegó, me pegó el cringe Alberto, manco en ese juego Pero le gusta o no Le gusta o no Goro, Alberto Era que hace tiempo que no me paso por ahí ¿Sabes a quién le quité el follow? Al Happy Hop Me cancelé su contenido, bro ¿Puedo ser que seas puro Souls? Y lo único que no juegues Que no sea Souls Lo único que juegues no Souls Es el puto Warframe todo el puto día No lo aguanto Todo el rato el Warframe ese O como se llame, el solo duty de mierda ese No puede ser Llego y hay mucha comedia Frank El Frank sí que es un experto retro gamer, eh Menudo directo donde se jugó 20 juegos retro El Mario Bros, el Mega Man, el Flintstones Ya te digo, yo quiero un directo entero de Abadocs Demuéstrame que eres jugón si te pasas Abadocs, bro O el Battletoads Battletoads vs Double Dragon O el Abadocs ¿Cuál es otro juego así jodido de la NES? Ninja Gaiden ¿Estás leyendo guión? ¿Estoy leyendo guión? Hombre, yo me preparo una escaleta Como, como, como when you do it No puedes permitirte que te detecten Espero que tenga una escaleta ¿Qué pensás? Oh, es una idea estupenda ¿En qué pensaba Víctor para hacer un trato con ellos? Petrificus totalus Pero tú tienes ahí en ese emulador Todos los juegos de la NES O sea, tienes la conexión De todos los juegos de la NES y las NES ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca Que con violencia no conseguiremos lo que queremos Si logro atravesar con una espada Hasta el último mago del mundo La violencia Petrificus totalus ¿Dónde puse mis trampas? Yo en un terabyte Tenía todos los roms Todos No sé cuántos Tengo montones No sé si aún los tengo guardados Pero en lo que son roms de SNES y NES Tenía todos Y me jugaba ahí Casi bad dudes Casi no sé cuántos No sé si había uno que se llamaba Three Ninjas Kickback No me acuerdo O eso es una peli Me estoy rayando Streets of Rage Final Fight Final Fight 2 Atrás de ti imbécil Tremenda pelea de dragones ilegal Loco Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Nunca de nada Como esta El primer metal gear De lo podrían jugar De la vez también Este lo jugó la vez Pues yo estaba pensando lo mismo Mr. Goro Yo estaba pensando lo mismo Y luego uno se lo pilla Cuando esté a mejor precio El juego ya está disponible Algún sinvergüenza Lo vendió antes de tiempo ¿No? El Recibo 4 Sobre todo Sabiendo lo que planearán Hacer con él Al ojo mora El juego ya desde antes Se los dio Pero se supone que hay un embargo Y por supuesto Habrá sido una versión De Playstation 4 Pero no El juego ya desde antes El juego ya desde antes El juego ya está Y por supuesto Y por supuesto El juego ya está ¿Sale está Crypto? ¿UN Sleepy ¿Por Ona? ¿Esprendentes? Los botones, los frutos botones como aquí. Aquí Sparris en el gulón y aquí no. Es lo que pasa con estas unas semanas sin jugar, o más. Más, sí, he estado mucho más. Sí, sí, nervioso, nervioso. De momento donde se encuentran Leon y Ada. Tú ya te lo estás escurriando del todo, no Frank? Eh, por respeto al señor Goro, no spoilers en el tab, por favor. ¿Cuál fue el Resident Evil 2 el que con la demo trackearon todo el juego? Fue todo el remake del 2, no? Pero es que no hay ganada que me comate. Salió antes el juego pirata que el juego oficial. El 2. Lo que me va a recordar que sí. Tengo que hacer todo el barrio. Kitsafant. Acción. Crick. Compricio. Qué propio primer cuerpo. Quieto ese señor. Cuerpo! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Difindo! ¡Confrido! ¡Desmayo! 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 ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Nos acaban los enemigos! ¡Lavioso! ¡Lavioso! defiendo le dio para arriba es mejor hacerlo el ácido de la vida no tenemos tiempo tenemos que liberarla ya antes de que venga más acción, Wingardium Leviosa tratando de no ver todo, yo voy a tener la tentación de ver el caso de todo el juego yo he visto cositas también he visto cositas y... y no diré nada, tranquilo, no diré nada tranquilo Goro, no te voy a decir que ahora... tranquilo, tranquilo no te voy a soltar un spoiler no soy Lemus hey, hey, ¿quieren spoilers? ¿quieren spoilers? no, no no spoilers, no no spoilers ya, ten cuidado Goro no le digas a tu algoritmo que te mande cosas que resulta otra spoiler, Liz muere pero si le acabo de salvar la vida al dragón este yo creo que no le va a intentar matar sea libre amigo, sea libre eh, ¿me puedo montar en ese dragón? se fue estaría igual a hacer 5 jajaja por aquí y que abro discos de la que es mia y el leo, ay dios mio El Lemus se va a spoilear todo Y encima es raro porque es mega fanboy El Lemus amenazando con ver al Choca jugar al recuadro en vez de a mí Porque yo hateé al juego Pues está difícil ¿Quién es más poser entre Mía y Lemus? El otro día preguntando qué significa update Y yo, no puede ser No puede ser, hasta Kampayo y Goro saben qué significa update No me jodas No saben qué significa update Venga, va, hagamos esta mierda Ahí, Goro Nah, es que Lemus es un caso aparte, ojo No nos comparen con ese Con ese ser Mierda, ¿qué dice? Ha llegado Lemus es genius Que se update ¿Qué tramas ahora? A ver Aquí está la maledica de caza animales Un sapo morado gigante en el trincasco Trincasaco Eso, trincasaco Acércate a ellos invisible Le lanzas el poder de la mano Que los paraliza Y se lo lanzas Un castillo Debió de ser majestuoso en su día No has seguido las instrucciones No me interrumpas ¿Cómo? La última vez que estuve el cósmico bajo Me llené la bolsa de pociones Vean los estantes vacíos Me ha gustado cómo vas a acelerar Para aterrizar Sí, lo mataron Lo mataron Contra el suelo Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Hoy Puto de mierda Tendrás que luchar primero Diciendo Con fringo No hay que ponerse así No quiero hacerte daño Eso te he dicho Hacer el hechizo de la mano Antes El arresto Claro Y los dejas ahí quietos El de congelar también sirve No te preocupes No te haré ningún daño Luego te piden un caballo De esos que solo ven los muertos Tío Tiene como seis De esos ¿Sabes? Mi apa Hijo puta No veas cómo huye Pues sí Pero creo que Esas Tienen que ser principales Porque luego te enseñan A criarlos Para que tengan hijos Creo que esa es Principal No me jodas Y eso te obligan a hacerlos Esa creo que es principal Yo no puedo con esas misiones En serio Paso O sea No voy a completar el juego La última ya me aburrió De sobremanera Es exagerado Eso no puede ser Una misión principal Dios mía Qué aburrimiento Para enseñarte Todo lo que hace La sala de menesteros Pero qué menesteros Por eso lo veo Un poquito más Sentido que sea obligatorio Que lo de criar Putos caballos ¿Qué me estás contando? Y encima Tardan media hora ¿Sabes? Pues... No voy a acabar el juego Sufre mamón Defindo Confringo 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 ¡Suscríbete! ¡Acción! ¡Acción! ¡Hijoputa! ¿Cuántos hay? ¡Joder! Azor Sapo morado gigante No puedes estar en medio de la lucha Así que... ¡No! ¡Joder! ¡Qué maldócal matarlos! ¡Acción! ¡Fuego! 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 Yo no pondría una... Una de estas de cuatro que solo sean hechizos de ataque Que sea un nervioso ni arrastre Como lo suelo combinar para hacer combos Que no es normal lo duro que están Confrindo Difindo Confrindo Pero por ejemplo A estos grandes el nervioso no le afecta Pesan mucho Acción Piedrasos tampoco le afectan mucho Mejor el que le echan Pero es que no, es que no Confrindo Simplemente a básicos y atacos Está Voy a hacer los parries cuando lo haces la vez ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Difindo! Porque no sé si tendrás la habilidad de Desmayus hace daño. Está en Desmayus. Pero solo los paralitos no les hace daño. Ahora que los tienes ahí acumulados, el incendio, si te sería útil ver. Ahora que tienes el Crucio, lo estás usando y cuando están con la Cruz Verde les haces tu más daño. Cuando tienes el enemigo de la Cruz Verde les haces tu más daño. Cuando tienes el enemigo de la Cruz Verde las vas a matar. Tienes que mejorar lo de Arquecusturas para que otros hechizos también necesiten cruces. Tienes que mejorar lo de Arquecusturas para que otros hechizos también necesiten cruces. ¡Cruz! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Con Fringo! No sé ni cuál es la del oso. ¿Para que ahora saque la tiburón? ¡Ah, la película! ¡Ah, la película! Claro, te refieres a la película. Ya, ya, ya. La película. Esa aún no la he visto. Yo también quiero verla. ¡Jejejeje! Está fumorado. No le veo. Ahora es tu momento. La tarea está lista. Te vas a hacer dos kilómetros a escoba. Qué macho eres. Qué poco le gusta a Campayo explorar los niveles, ¿eh? Madre mía, cada vez que quiero hacer los viajes largos... Ya me lo exploré una vez y después de explorarme una vez ya dije... ¡Jejeje! ¡Jejeje! A ver... ¿Dónde está? Puta madre, si es que si me lo marcase... Sí, no entiendo por qué no te lo marcan. Estaría fenomenal. ¿Cuál era? La que te enseñé el hechizo de... de explosión, del bombarda ese. ¿Ya lo has hecho? ¿Asiste a la clase de animales? O sea, ya tienes que ir a Hogwarts. ¿Cómo se llama? Una película de nosotros, tío. ¿Cocaine Bear? No, esta es una visión nueva. ¿Qué visión nueva? ¿Qué visión nueva? ¿Asiste? ¿Era una tarea para que te diera esto? Ah, vale. ¿Qué lo has hecho? Abrir el mapa y R3. Joder, qué pasada es. No me acuerdo que le di a omitir aquí. Coñazo. No puedo decir que me entusiasmo. Creo que ya está para... Joder, chicos. De verdad. No puede ser que lleguemos ya 30 horas del juego y sigamos a aprendiendo hechizos. Eso es un coñazo. O sea, ya deberían tener hechizos en principio del juego. En las primeras 5 horas, ya deberíamos tener todos los hechizos. Y esto ya es casi todos los juegos nuevos. Bien hecho. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Este es bueno, ¿eh? Este hechizo es bueno. Vamos. Inténtelo con las calabuzas. Si vos decís... Espera, la de la bomba, colega. Ya te digo, me pondría una página que sea solo los hechizos de ataques. ¿Pero dónde estás? El de al lado del flipendo, no. El de abajo del flipendo. Eso que es una nube con una explosión, tío. Pero te ha quitado el otro. El otro hace daño, tío, también. Profesora. ¿Tendría un momento? Me preguntaba de dónde. ¿Y a mí qué carajo me importa? No. Todavía. Por fin. Parece. Es lo que te decías aquí. Estas cosas que son principales parecen cosas secundarias. Joder, qué poco me gusta cuando las secundarias son obligatorias. Ah, oso vicioso se llamaba. Oso vicioso. Ese era el nombre original de mi Twitch. ¿Pero ya se ha estrenado? Esa es la última de Ray Liora. Antes de morir. Pásate de la raya, pero solo en cines. ¡Jajaja! 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 Pero no te pone la fecha ahí. 31 de marzo. O sea, aún no está. Antes se estrena el R4. ¿Y cómo van a anunciar una segunda película si aún no se hacen en res ni la primera? No te vas a creer lo que he descubierto. Creía que los alumnos... Se quedó. No veo... No sientas pena por Ominis. Si no le estamos contando nada, es por su propio bien. Yo decidiré lo que es por mi propio bien. Ominis, íbamos a que nos diera el aire. ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastian. Lo he oído todo. Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura. No es verdad. Dije que entendía que quisieras eso. Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Anne. Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar. Déjalo ya, Ominis. Me pongo en marcha. No pienso dejarlo pasar. Ominis. ¿Elegiste escondérselo o decirlo? Escondérselo. La referencia. Entonces te ha oído también a ti. Significaría mucho para mí. Bitch, soy Slytherin. Siempre está escuchándonos de todas formas. No entiendo por qué están ustedes lo decimos. Siempre está al loro. ¿Qué bien tiene la capa? ¿Te le pasas un traje? A ti me han pasado muchas de esas. No es un bug, es magia. ¿Vale? Un lanzo nervioso. Si lo llegas a ver cuando se pone a bailar ahí dentro de la sala esa. Ahí siempre quedé flipado. A ver. Ay, Dios. Recoge la posca. Qué pereza, por Dios. Qué pereza. Ahora con Poppy. Venga, va. Dragones. Ves, por eso un juego no puede ser así de largo. Porque yo ya estoy prendiendo interés, vean. Y encima son... Bueno, pero la secundaria en vez de la principal. Bien, sí. Pero si solo me dan secundarias. No hay principales. No. ¿Cómo que no? Mira misiones. Mira misiones otra vez. ¿Dónde hay una principal? Mira dónde te pone todo. Detén a Run, Rock y Rauro. Arriba del todo. Completar la tarea de... Ah. Completar la tarea. Vale. Yo pensé que solo las que salían en verde eran las principales. Claro, es que te pones aquí mierdas raras como lo de este símbolo. El largo por demás. Pero sé, hay cosas que me están dando perezas, en serio. Over here, stranger. Ya. Yo arreglaré ese... Dentro, tiene que estar dentro del bar. Altos. Supone un cambio respecto a nuestra última salida. No me lo recuerdes. Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre. He estado pensando en... Es una buena... Rookboot está... Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra. Ok. Yo juraba que ese hechizo ya lo tenía prendido, el de transformación. Luego no lo usé nunca, el de transformación yo. Claro. Sí, increíble. Aún sigue esperando su respuesta. Y no sé si es un suscriptor mío, la verdad. Porque ese tipo... Es más. Espero que no se haya suscrito al canal. Ese es uno antiguo. Ese es de los días de Resident Evil 2. Que dudo bastante que sea suscriptor mío. Como mucho, aún le aparecerán los vídeos en su algoritmo. El R4 fue el instigador de que se convirtiera en un juego de acciones de 5 y de 6, ¿no? Tuvo X por 4 por su relación. El R4. El R4 le empezó todo. Sí, pero la diferencia ahora es que andas diciendo que el remake es mejor. Y es la típica contradicción de si al original te parece una mierda, ¿por qué quieres un remake? Lo mismo que me decían hace 3 años. Eh, tío, es que el original, no sé qué, y los controles están aquí, ya de qué, y era muy malo porque tal, y se veía mal, y los diálogos eran una mierda, y la música, no sé qué, y como... Oye, eres tan mágico como... Al final, ¿te gusta el juego o no, crack? Yo creo que no. Yo creo que lo que eres es una putilla del hype. O sea, te va a lo nuevo, te va a lo moderno porque sí, porque es lo nuevo. Mira, mira. Qué guapo. Esto es como una escena de entrevista con el vampiro, ¿se acuerdan? Cuando sale Santiago, después se pone a bailar. Estás pedo, bro. Necesito tu habitación. Necesito dormir. Disculpen al 5. Yo no voy a culpar al 5. El 4 fue el que me lo empezó como juego de acción. Se dice, ya está, no pasa nada. Tú sabes que a mí me encanta recibir el 4. Pero... Pero fue el que empezó lo que... Esta mierda de que sea de acción. Está claro. Así que este es el puerto subterráneo. O sea, mira el final de Resident Evil 4, loco, en la isla. No me jodas. Eso es Resident Evil 5. Ese es el prototipo de Resident Evil 5. Esa es la demo de Resident Evil 5. Ahí con Mike. Re-Rebelio. Tendrá la misma... El re4 y tal, tendrá las mismas fechas que el primer Call of Duty, así... ¿Las mismas qué? Las mismas fechas que el Call of Duty cuando empezó a explotar o qué. Por ahí andará. Ya, no sé. Como yo nunca me presté atención a Call of Duty, no lo sé. Yo en esa época jugaba mero a los boners a tope. Pero Battlefield... No, Battlefield nunca jugué. Jugué Battlefield... Creo que fue el 3 y el 4. Y el de los policías. Un poco más. Ahí, shooter militar, bro. Que son tan genéricos. Jugué uno, así que jugué todos. Y llámame lo de bueno. Ya está. Salud antes que el boom del Modern Warfare. Lo que sí salieron a la vez fue Resident Evil 4 y el Gears of War. Entonces estaba la cosa de que... ¿Cuál inventó de verdad lo de la cámara logro? ¿Si Gears of War o Resident Evil 4? A ver. Gears of War. Gears of War. Entonces si lo hubieras hecho antes... Si hubieras explorado todo el puto Castilla... Ya lo tendrías. ¿El qué? Parillas de campo estas. Ah. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Mira, Buggy. Nadie más quiere que Resident Evil 4 vuelva a hacer lo que era antes. La pregunta es... ¿Cambiaríamos la existencia de Resident Evil 4? ¿Me lo dejas? A cambio de que Resident Evil siempre se haya quedado de... Salud a lo nuevo. Y más nunca ver una mierda como hombre de la Corsa en Resident Evil 6. Nadie más quiere... Esa es la pregunta interesante. Una prueba suena divertido. ¡Fantástico! Te daré el libro tras unas pocas preguntas. ¡Comencemos! Antes de la invención del Snitch Dorado... Bueno, Silent Hill se quedó ahí y murió, ¿no? La magia se utilizaba en una partida de Quidditch. Silent Hill murió cuando le empezaron a ser occidentales. El Snaggery Dorado. Bueno, y Konami que murió. La respuesta era el Snitch Jet Dorado. El Snitch Jet fue incorporado al Quidditch en 1200... Mira, esta es mi teoría, Facio. Mi teoría es que aquí la clave está en un hombre. El propio creador. El señor Shinji Mikami. O sea, yo estoy convencido que este tipo puede hacer... Lo que quiera con Resident Evil y que no va a gustar. Porque el tipo es un genio. El tipo es un genio. Creó un género. Llamado sobre el horror. Luego... Cuando ya... Estaba perdiendo gasolina... Ese género Capcom le dijo... Oye, hay que hacer algo nuevo con Red 4. Con Resident Evil. Entonces va y creó todo un género nuevo dentro de los shooters. Que es el shooter Camaraloma en tercera persona. Que están copiando hasta hoy en día. La respuesta era falso. Bueno. Estoy convencido si le dicen... Oye, tienes que hacer algo nuevo con Resident Evil. Se inventa algo nuevo. Y sería genial. Se acabaron las preguntas sencillas. A partir de ahora serán difíciles. Es que él no hizo el Tokio ese. Él no lo hizo. Ese es clickbait. Siguen poniendo su nombre en cosas que no son de él. En el Hi-Fi Rush igual. En el Hi-Fi Rush casi el juego de Shinji Bigami. Él no tiene nada que ver con Ghostwire Tokio. Nada, 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 nada. Ni lo produjo, ni lo dirigió, ni lo escribió. Ni lo produjo. Nada, 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 nada. Él solamente abrió ese estudio. El estudio se llama Tango Game World. Y de modo de clickbait ponen su nombre ahí. ¿Sabes? Como cuando hay una película y pone presentada por Quinten Tarantino. Puro clickbait. Leer es tan mágico como uno. Lo que pasa por solo es leer los cibuas de la prensa. Que no, que no es igual. O sea, que no es igual. Claro que es de Kojima. Él hizo todo en ese juego. Shinji Bigami. Pon. Pon. Ghostwire Tokio, director. A ver si pone Shinji Bigami. Pon. Pon Ghostwire Tokio, guionista. A ver si se sale Shinji Bigami. Y así sucesivamente. Si es que no vas a ver el nombre. El tipo solamente es el creador del estudio. Y plasman su nombre por todos lados. Pues para clickbait. El productor es el que pone el dinero. No el que pone las ideas. Shinji es productor pero no director. Ahí está. Pues productor. Exacto. El productor no pone ideas. Como mucho dijo. Me gusta este proyecto. Te doy permiso para que lo hagas. Y si. Ghostwire Tokio es una mierda. Lo admito. Ah, me faltó hacerle review a ese. Bueno, nunca lo acabé. ¿Lo llevaste a pasar? No. No, porque es una mierda. ¿Y por qué el gulón sí? Ya estamos. ¿Para qué digan? Dicen que la profesora Weasley transformó el libro con las respuestas del examen en una lechuza para que nadie quiera trampa. Joder, pero a ver, suponiendo que es verdad que el DLC de Dark Souls 2 sí lo hizo Miyazaki, ¿qué quieres que haga con el material que ya se le presentó? Oh, el tipo será un genio, pero no es Jesucristo tampoco. ¡Cálmense! ¡Cálmense! Pero bueno. Pero que eso no nos intimide. Todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga. Del mismo modo que veo en ustedes brujas y magos magníficos en todos. Aunque puede que haya perdido vista. Venga, todos saben qué hacer. Venga, todos saben qué hacer. Mira, mira, escúchame otra cosa. Escúchame otra cosa. Shinji Mikami, a pesar de no haber dirigido Resident Evil 2 original, era productor y tenía bastante peso. Y el famoso Resident Evil 1.5 este, el que nunca salió, no salió porque entre ellos, Shinji Mikami incluido, dijeron... Escucha, Hideki Kamiya, este juego es una puta mierda, loco. Este juego es una puta mierda. Confiamos en ti. Pero vamos a ser honestos contigo, bro. Este juego es una puta mierda y lo vas a rehacer. El juego estaba 80% completado. Piensen en eso, 80% completado. Lo jugaron y dijeron, bro, esto es basura. No le echaron, no sé por qué. Debieron haberle echado de Capcom, pero bueno. Tenían fe en él y ya le dijeron. Tiene que ser tal, tal y tal. Así ya está. Y gracias a la mano de Shinji Mikami, juegazo de Playstation 1. El mejor juego de Playstation 1. Y dirán, ah, pero lo dirigió Hideki Kamiya, por favor. Papanatas. Y, ¿qué más? Me consta también que en el Code Verónica, que él tampoco dirigió, pero sí estaba de productor. Él también estaba metiendo mano ahí, diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Muy bien hecho. Y alto juegazo para Dreamcast. Él está metido en esos. O sea, donde él está, los juegazos que todos amamos aquí, él está metido en esos. En cuanto él no está metido en ese proyecto, te sale recién Evil, que sí, Dead Aim y esas basurillas. Mikami Mas Kojima. Sí, buen debate, buen debate. Parece que no ha tenido problemas para ponerse al día, ni para destacar en clases de años, sinceramente. Que el tipo sabe lo que quiera ser. Que The Evil Within es un poco meh. También te lo compro. The Evil Within es un poco meh. Yo contado en mi coño. Yo contado. Parece que se ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito. Yo creo que está en el número uno, Shinji... No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Mario Bros? Akamoto. Miyamoto. Gracias, profesora. Número uno, Miyamoto. Número dos... Podríamos decir Mikami. Las reuniones que mantuvo con el elfo. Número tres, Kojima. Y la exploración de las pruebas del lago. Tienen algo que ver con el profesor Figg. El profesor Figg me ha animado a estudiar siempre que pueda para el Yaku Taro ese. Ya veo. Admiro su afición para aprender. Pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje... Me sacó ahí el Kindle Heart 3. Muna mierda. El Final Fantasy Remake, otra mierda. Cuando llegue el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Es que yo creo... Es que es Mikami. Mi teoría personal, la teoría personal de este canal es que es eso. Es que es Mikami. Si Mikami está involucrado, te va a salir un buen Resident Evil. Da igual que sean tercera persona, cuarta persona, primera persona, quinta persona. RPG por turnos. Estoy convencido de que Mikami hace un Resident Evil RPG por turnos y sale algo bueno. O sea, no es casualidad que los juegos de Resident Evil que más me gusten son hechos por él. De su mano, de su mente. El 1 y el 4. ¿Qué haces? Lo tenías que ibas moviendo. Cory Ballroom, por favor. Mi plan con el yelmo fracasó, pero tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al mundo. Nos está saltando alto fanboy. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Tú es que tienes la idea de que Mikami hizo el Ghost Warrior Tokyo y no lo hizo. No lo hizo. Lo pagó, pero no lo hizo. Lo hizo Bethesda. ¿Qué queréis? No, Bethesda lo publicó. Lo hizo su estudio Tango Gameworks. Ah, no, no, no. Es verdad. El número 1 es el dios Miyazaki. Vamos diciendo nosotros. De Miyamoto. El número 1 es nuestro dios y detaca a Miyazaki. El 2 es Miyamoru. El 3 es Shinigami. A mí no me gustan los shows. Lo que a ti te gustan importa. No digas nuestro. No le gusta dar shows, dice, pero le da al nio ahí. Y al Wolom. Mil veces. Mil veces. Mil veces. Mira, mira. Mira. A la auténtica blasfemia. Qué oro, eh. Luego me dice a mí blasfemo. Este sí que es la auténtica blasfemia. Nio mejor que Sol. Mil veces, loco. Mira, mira, mira. Campaño. Abra cadabra. Lo que hay que ver, gente. Lo que hay que ver. ¿Cuatro veces he intentado jugar el Dark Souls 3? Cuatro veces que lo he dejado. Cuatro veces que manqueaste. Manquear. También puedo decir que he manqueado y me han matado muchas veces en otros juegos. Y continúo. ¿Por qué en ese no? Eso preguntamos nosotros. ¿Por qué lo dejas? Porque me parece una mierda. ¿Por qué? Yo acabé el volón. Yo acabé el volón. ¿Por qué no puedes acabar el Dark Souls 3? ¿Y por qué no acabaste tú el otro que no has acabado? ¿Cuál es el otro que no acabé? ¿El Tokio? Yo sí lo acabé, por ejemplo. Eso sí que es una basura. Sí, lo hablo. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento muy... Lodgok nos está esperando. Pregunta directa para ti, que me vaya en el chat. ¡Rebelio! Porque me parece súper lento el Dark Souls. En el Dark Souls me matan y me da una pereza. Pero pereza de apagar el juego y volver a intentarlo. De la pereza que me da. En un niño me matan y voy. En un Dark Souls me matan y me da una pereza volver a hacer todo el camino. En el niño también hay caminitos al voz. Impresionante. La pereza que me da cuando me matan en el Dark Souls. Además, Daniel y Daniel también me han matado mucho y todo. Y lo continúo. En el Bloodborne también. Y lo sigo. Y lo termino. Con el Soul no puedo. Me matan y es que me da una pereza horrible. Sí, no. No, yo tampoco entiendo nada, chat. Estoy igual que ustedes. Ya ves tú. Y tengo platinado el del Ring y el Blob por los dos. Pero es que con los Souls no puedo. A mí es que los juegos de Team Ninja, el combate no me gusta. No me gusta nada. Prefiero el combate lento del Souls que no enterarme de una mierda. Y ahí hasta bueno me da la razón. Va a venir una mierda. ¿Cómo iban? Bueno, lo que pasa es que os habéis acostumbrado a jugar al Souls y todo lo que no se juegue, como se juega al Souls es una mierda. Joder, entonces ¿por qué se llaman Souls-like y por qué quieren imitarlo? A ver si innovación es chunga. Tú quieres que te saquen solo Dark Souls. Ya, aquí está. No te cambien nada. Con ellos los que están con el Blob Soul-like todo el día. En vez de crear su propio juego. A querer mostrar como... Nosotros somos el Blob de Ninjas. Sacan su propio juego. Te ponen tres o cuatro mecánicas diferentes. Es una mierda porque tiene mecánicas diferentes. Tendría que ser un... Pues no, hay algunos que están bien hechos. Como el Death Gambit. Y otros como los de Team Ninja que no, que a mí no me gusta. Como es. Y el Blob Long ya ni hablar. Vete a entrar cualquier reseña de YouTube. Las innovaciones chungas, exacto. Joder, como lo de la moral. ¿Cómo he querido aprender? ¿En verdad querido aprender mecánicas nuevas? ¿Queréis entrar y ya saber hacerlo todo perfecto? ¿Para qué? Si me pongo a nivel 25 y le gano al voz. ...libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes. Es más grande que lo que se puede hacer. Ya está. Dale cabeza transformando y pasate un juego. En Nioh recuperar esta mina. Aquí en lo de la moral. Sí, sí, sí. Siempre tienen una mecánica chunga. Siempre, 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 siempre. A mí se me jode también un montón. ¡Vámonos! Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante a la vez que... ¡Bombarda! Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. Estas máquinas... ¡Con fringo! ¡Qué interesante! ¡Vámonos! ¿Liada de botones? Si la tienes todo en el mismo, ¿no? ¡No me creo que estemos en una mina de los duendes! Estoy igual que tú, Goro. No te lo quise decir, pero como estabas jugando... Tenías la barra azul y en vez de hacer triángulo, usabas la skill de R1 más triángulo. Te matarías el doble de rápidos y solo hubieras hecho triángulo que la skill de R1 más triángulo. Ajá, ajá. Bueno, aprende. He lidiado con enemigos peores que estos. Me rellenaba la barra azul y en vez de hacer el triángulo que le cortas a él un buen cacho de vida, hacías la skill. Ah, qué verdad, ya lo sé. Cada uno puede jugar como le dé la gana. Pero hay maneras de jugar más eficiente. Ya no, estoy viendo que lo voy a ver. Ya no, estoy viendo que lo voy a ver. Lo dije en la reseña. Este juego ha intentado separarse de los juegos de From con la mecánica de la moral. Y es lo que pasa. No hace falta. No hace falta. Para mí es una mecánica que frustra, como la de Nioh. No haría ruido. Compringo. Me saca la source por encima de Resident Evil. Pasa lo mismo con... En mi opinión, pasa lo mismo con los clones de Resident Evil. Y los clones de Dark Souls, los Souls-like. O sea, puede haber muchas copias buenas, muchos clones buenos, pero al final el original es el mejor. La empresa que crea el género es la que hace el mejor juego. Que puedes jugar esto, Dino Crisis. Que te puedes jugar Alone in the Dark, New Nightmare. ¿Cuál es el otro? Countdown, Vampires, etcétera. Sí. ¿Le llegan a la altura a los Resident Evil 1, 2, 3? Ni de coña. Lo mismo pasa con los Souls-like. Que si Death Gambit, The Hollow Knight, etcétera. Sí. Pero... El puto este que odio, Lords of the Fallen. Parecido. Pero ni de broma se acerca a la genialidad que es el original. El crítico tarda bastante. Te da tiempo a recargar bastante. Antes de que se vacíe. Oro. Acción. Aunque no vaya al tope. Y que te da tiempo a llenar los focos. Protego. ¿Por qué no me ha ido? No descanso. Es fascinante ver duendigón. He llevado más 4 o 5 misiones con el inventario lleno. Y aún no ha sido ni a vender. Son extraordinarias. Y una vez que estoy pasando de todo. Sinceramente. Y el combate tampoco es que esté difícil. Paso. A medida que me importa tener pociones llenas. ¡Rebelio! ¡Rebelio! El caso es. Team Ninja aprenderá por fin. De sus errores. Y el próximo juego será. Algo jugable en condiciones. O no. O con dos juegos seguir como siempre. Porque los de PC la tienen tomada. Con Team Ninja. Les aviso. Los PCerdos. Cada juego que sale en PC de esta gente. Es un juego injugable. En PC. El mío dos ya ve bien. Lo digo. Lo digo porque me lo compré yo. A ti no te iba mal, ¿no? Como Cyberpunk. ¿El Nioh 2? El 1 es otra cosa. Y este Bulon también. Este Bulon que ha sido solo para consolas. Eso es un cutreport. Lo que han puesto para PC. Pues yo estaba viendo un canal que dijo que cutreport eran todos. Nioh 1, Nioh 2 y Bulon. Porque le gusta meter todo el mismo saco. ¿Quién quiere que te diga? Y después. Me estaba mirando de casualidad. Oye, decida su tema. El mío, las reseñas que tiene el team, mayormente oposición. Sí, claro, ahora, ahora. Año después, claro. Sí, pues dices que es todo malo. No, no, no. Aquí estamos hablando de cuando sale el lanzamiento. Los lanzamientos de Team Ninja siempre son así, a los cyberpunk. Ahora están en variadas. Los sacamos rotos y los arreglamos ya, si acaso, si se cae acá. No están negativas tanto. Están variadas. Joder, supongo que salió en 2000. ¿Cuándo? ¿51? No, digo el gulón, que están variadas. Ah, claro, han ido de mayormente negativas a variadas. Los parches, los parches, sí, sí, sí. Algo han hecho. Muy bien, el jefe de la empresa tiene que estar orgulloso. Hay que tener pocas luces para morir. ¡Esto no quedará así! Y para que lo sepas, el cyberpunk nunca estuvo en negativa. En Steam. ¡Nunca! Para que lo digas así, ¿eh? Las versiones chungas del cyberpunk siempre fueron las de PlayStation 4 y la de Xbox. No te alejes. He lidiado con cosas peores. Que no lo tenían que haber sacado para la activa generativa. No podía comer. Este lugar es más complejo de lo que esperaba. Otro esquema. ¿Qué van a construir? Esta mina es demasiado pequeña para lo que sea. ¡Con fringo! ¡No! ¡Con fringo! ¡Con fringo! Mañana el Barça también juega a mediodía o así, ¿no? Eh... Ah, no. Estaba a las nueve. Estaba a las nueve, sí. ¡Ay, el postgame del Nier! Joder, ya te avisaron que era largo, ¿eh? Y el que avisa no es frededor. ¡Mierda, no! El capítulo de la nieve del Nier de la semana pasada. Si no te lees los documentos del campamento, está jodido, ¿eh? ¡Irda! ¡In! ¡Defindo! ¡Con fringo! ¡Aquí! ¡No! ¡Con fringo! ¡Ratero! ¡Españo! ¡Pero no! Descálsame hasta que mueras. Una cosa con el cuchillo, da igual el escudo que tenga de enemigo, se lo quita. Mierda, lo quita este por el bombarde. No, no está aquí, está aquí. Qué liada de botones. Es que el juego siempre se está pidiendo que me los cambies. Ni lo sueñes. ¿Qué? 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 ¿Qué te planteas, Randy? ¡Vate el pinto! ¿No vas a sobrevivir a este? ¡Difindo! ¡Confringo! ¡Valeante! ¡Valeante! ¡Difindo! ¡Acción! ¡Protego! ¡Difindo! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Vaya! 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 Lo conviene a una pestaña que tenga el Crucio y los tres... los dos que llevas y el bombarde. también haría la acción por el flucio y el nervioso por el combate y dirías más fácil acabemos con esto creo que ya no quedan más y ahora una y cuarta ya se me da bien pasar desapercibido, ya verás no hacía falta dejarse tanto por aquí viene más oh no están construyendo perforadoras enormes más grandes de lo que puede contener la mina salgamos de aquí y contemos lo que hemos descubierto acción deja, deja, está bajando el ascensor necesito parar un momento para respirar esto es demasiado para mí me alegro de que hayas venido a MIT ahora que sabemos lo que traman podemos irnos tenemos que irnos ya casi estamos fuera a MIT mira, el ascensor me alegro mucho de verlo a ver, a ver eh, tenemos respuesta tenemos respuesta a ver yo estoy espera la voy a leer la voy a leer a ver me dice yo, Tito, yo estoy encantado con este remake y eso que el original no me gusta para nada ya está, o sea, tú tu opinión no vale Oscar, tu opinión no vale para nada no le gusta Resident Evil 4 original pero está encantado con el remake en fin termo termo perdón yo que lo peor hater contra hater tito se fue tito no está le estaba respondiendo a este individuo es lo que madre mía ya sé que me repito pero es que es que se ve por algo no nos gustan estos putos reimaginados a la gente que no le gusta el original pero luego le resulta gustando el remake ergo no está hecho para los fans del original más claro imposible o sea no lo puedo explicar de una manera más clara por muchos videos que haga pero eso es igual no claramente no es igual es que cada año pasa lo mismo con estos putos reimaginados solo se pusieron a llorar cuando recortaron contenido en el res solo ahí gracias a mí no lo habría logrado sin ti el 3 ya era corto el remake un momento hemos averiguado sus planes ranrock está buscando los almacenes me temo que tienes razón aunque aparte del castillo de rugbult no sé dónde más pienso no sé qué está pasando esta noche casi 20 grados si esperaba que el castillo de rugbult estuviese desierto cuando llegué por mi con eso calor aquí bueno calor solazo bajo el solazo está bien me está diciendo a la 1 y 20 23 grados esos son fechas de marzo venga no me jodas Ann está enterando para ir en manga corta por la reliquia del libro Sebastián joder re lejos pobre nadie se le ha ido la olla chupi chupi tengo novedades prometedoras sobre la ubicación de nuestra amiguita la dragona ebrida y dónde devolverle ya sabes qué reúnete conmigo en la plaza en Hossmith vamos a vender cosas por fin no sé que habrás puesto las opciones para que el color rojo te salga en dorado algo de daltónicos has tenido que poner o algo así no es lo de objetos legendarios que aún no he puesto a identificar no 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 en lo que en la defensa la flecha te sale amarilla y eso es de color rojo igual que los hechizos de ataque eran rojos no sé qué has puesto por ahí algo de daltónicos has puesto para que salga así capaz sí muchas gracias por venir bye bye pensé que en mi lechuza podría despertar tu interés he venido lo antes posible esta 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 crees que hay tiene el mismo cuerpo que tu vi es el mismo cuerpo ahí están ahí delante ve tú delante a qué pesas que lo intenté los seguidores de ranrock tienen sed de sangre bueno ves con cuidado te los cargas a todos ahí de un toque con el sigilo no aquí te ves paz de que lo descubran iba con el sigilo puesto no sé cómo me vienes invisible pasas por delante te ven igual hacemos buen equipo la verdad es que sí de nuevo podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción ya sabes lo que elegiría yo vete a ver si puedes avanzar si hijos de puta hijos de puta voy a decir al menos te han dejado arriba pero te han matado así que no 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 ahí están ahí delante ve tú delante ahí está que estoy abierto a que y para qué patrulla que nadie entre en la mina matad a quien lo intente los seguidores de ranrock tienen sed de sangre petrificus totalos no no Debería investigarlo ¡Qué hambre! La cosa marcha bien Hacemos buen equipo La verdad es que sí De nuevo, podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción ¿Ya sabes lo que elegiría yo? Quizá haya una ruta alternativa más adelante Ir a escondidas tiene su encanto ¡Avanzamos rápidamente! ¡Oh, sí! ¡Soy Solid Snake, baby! No me vio a nadie Para bien o para mal, aquí estamos Merezco algo mejor que patrullar ¡Petríficus totalus! Esta mina parece una tumba Cerró después de que se denunciaran accidentes Ya veo por qué No veo ningún duende en las telas Ni las arañas los quieren comer ¿Qué ha sido eso? ¡Tienes ganas de morir! ¡Morir! ¡Ya! ¡Estás en clara! ¡Protego! ¡Desmaye! Igualmente también Igual que están las pruebas de Merlin para el inventario También hay pruebas de magia antigua Que te hacen poder generar hasta acumular hasta 5 barras azules ¡Apretado al lácteo y él hacia el otro! Solo dejándolo apretado Normal que a la gente le den miedo las arañas ¿Será por las patas peludas o los ojos desarmados? ¡Aplastante! ¡Cualquiera de sus entrañas debería haber pensado en invocar escaleras! ¡Resparo! ¡Resparo! A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la más original, así, más vistosa. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la más original. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la más original. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba. A ver si llegas a la tercera prueba. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba. A ver si llegas a la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba, a mí me pareció la tercera prueba. Desde abajo tienes que poder ver la tercera prueba. Tendrás que acercarse un pelín. A la última. Deberíamos limpiar estas telas de araña. Están en todas partes. Ahora que lo había abierto. ¡Rebelio! Es el diario de Isidora. A ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio. Un trozo de lienzo. Genial. Al final no nos hemos esforzado en vano. Pero... Hay algo en este lugar que resulta extraño. Con fringo. Accio. Levioso. Defindo. Bueno, solo darle con magia antigua ahora cuando estoy aquí. Que conozco. Y... Este lugar es extraño, sin duda. Pero me fascina. Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts. A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda. Echemos un vistazo por ahí. Lo que he estado mirando antes, Tito. Depulso. Gracias. Ah, mira. Entrar. Pensé que había que dar un hechizo. Bueno... Y ahora el momento de la verdad. Debe encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo. La buena noticia es que sí. Dime las malas. Nos esperan más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores. Maron Wynn ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. ¿Vamos para allá? No, esperemos. ¿Por qué? Hasta ahora, Ranrock nos ha llevado ventaja. Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante. ¿A quién? Un duende amigo. Un duende amigo. No hay duendes amigos. Los duendes malojeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes... No todos los duendes, ¿qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? No, Sebastian, lo recuerdo. ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Que digo, que digo. No sabes lo que estás diciendo. Para un momento y respira. Sé exactamente lo que digo. Increíble. Enlógete. Enlógete. El Sebastián, durante toda la historia, se va torciendo más y más y más. Sí, 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 sí. Bueno, ya tengo suena. O sea, que él es el que te enseña el agua, que el abra y todo, ¿sabes? Claro. El Sebastián han tomado oscuro. Eso, tenemos dos puntitos, ¿sabes? Debería que las habilidades, pero las que usas, que vayan maldiciendo, ¿sabes? El desmayo, el tal... Esta la estoy usando. No. Vale, vale. Bien. Vale, así Crucio vale por dos. Sí. Guau. Eh, coleccionables, este tipo... Eh, buena mierda. Pero tenías por ahí gafas y demás, que sí que tenían mejor touch. Creo que yo acabé con unos 280 de cada, más o menos. Mmm. Y al nivel 36, 37. Una cosa así. Imperia. Vale, vale. Aprender otra. Maldición. Qué poca gana. No, yo me voy también, ya lo juro. Lo voy a dejar aquí en el guardado. Al lado del coso y... Y a dormir. Misterioso y un tanto inquietante. ¿Qué hago? Pues nada, Tito. Bueno. Bueno. Nos vemos. Adiós. Chao. Bueno, chat. Váyanse despidiendo. Yo también me voy. Mira, 15 horas, a ver. 18 horas llevo jugando. Larguísimo. Larguísimo el juego. Voy a sobreescribir, voy a sobreescribir encima de la partida que ya guardé porque soy gamer y no me fío. No me fío de la guardada manual. Vale. O sea, si fuera seguro no ya estás. Goro, Goro. No te habías ido ya, Goro. Casi despierto a las 2 de la mañana casi. Sí. Malditos haters en el chat. Malditos fanboys. Increíble, eh. Increíble. Increíble, eh. Cómo se mete conmigo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale al Wallon en directo. Dale al New Game Plus si tanto te gusta. Juegazo, ¿no? Ahí va a estar Nike apoyando. Dale, dale, dale.